No sirve de nada Si no tienes quien te quiera Y a quien decirle te quiero Buscar amor con dinero No sirve de nada Si eres tan inteligente Que nadie puede entenderte Hay enfadarte con la gente No sirve de nada Si al sol no puedes tumbarte Ni en paz tomar una copa Decir que estás en Europa No sirve de nada No sirve de nada No sirve de nada Cantar, vaya la vida Que si querés tener cantar Alegría de vivir Para disfrutar cantar Cantar conmigo Para tener cantar Alegría